Ya te lo digo una vez, que de ti me enamoré y que no lo vuelvo a hacer jamás Ya te lo digo una vez, que de ti me enamoré y que no lo vuelvo a hacer jamás Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú a mí me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú a mí me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú me gustas Que yo a ti te gusto, tú a mí también Que tú lo sabes, yo lo sé Y yo a ti te gusto, tú a mí también Tú lo sabes, yo lo sé Tú eres mi princesa, como tú no hay igual Tú eres algo especial, te quiero explicar Que yo solo pienso en ti, que eres todo para mí Mi favorita, mi niña bonita La que a mí me gusta, la que mi cuerpo necesita Ya te lo digo una vez, que de ti me enamoré Y que no lo vuelvo a hacer jamás Ya te lo digo una vez, que de ti me enamoré Y que no lo vuelvo a hacer jamás Que yo sé que tú sabes, que yo sé que tú a mí me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú me gustas Yo sé que tú sabes que yo sé que tú a mí me gustas Muchacha santa, rey, ve mi de giganteo Tú sabes cómo me pongo, me adoré todo cuando te veo Muchacha santa, rey, ve mi de giganteo Tú sabes cómo me pongo, me adoré todo cuando te veo Que yo a ti te gusto, tú a mí también Que tú lo sabes, yo lo sé Que yo a ti te gusto, tú a mí también Tú lo sabes, yo lo sé Tú eres tan natural Como tú ninguna, tú eres especial Tú no cambias, sigo siendo la misma La que a mí me gusta, la que a mí me domina Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú a mí me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú me gustas Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú me gustas Que yo a ti te gusto, a tú a mí también Que tú lo sabes, yo lo sé Que yo a ti te gusto, tú a mí también Que tú lo sabes, yo lo sé Día, también del live, gira, ética a la cadena, DJ Uni, la crema, los duracos, DJ Uni, celular music.